El día de hoy les presentaremos el auto más futurista de todos los tiempos con ustedes La Cybertruck, truck, 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 truck Sin duda estamos hablando de la camioneta con más tecnología en todo el mundo Es de cuatro puertas y así es como entramos, miren le presionamos acá Se convierte en una camioneta lista para la chamba Puedes conducir hasta 500 kilómetros sin recargar las baterías Desde aquí tienes el control de toda la camioneta Siento que traigo una mamalona Cuando acercas el cargador, se abre solito 135 mil dólares que vale esta camioneta Y es que como les digo es el auto más futurista de todos los tiempos Y aunque estamos en una zona bien desarrollada de Estados Unidos Causa demasiada pero demasiada curiosidad por la gente Y eso que estamos en el mero Silicon Valley ¿Valdrá tanto la pena gastar tanto dinero en esta camioneta? Es una camioneta doble cabina Tiene su pick up que en un rato se los enseño Y es de cuatro puertas El frente amigos Wow, no manches el interior A ver que se los enseño en un ratito Mientras vamos a enseñarle algunos detallitos bien chulos de esa trajita No es una camioneta compacta No es una camioneta cerrada Sino es una pick up Miren le picamos aquí Y se baja la tapita Se sube el techo Y como Se convierte en una camioneta lista para la chamba No manches La han estado bien emocionado amigos Esperé cuatro años para poder documentar esta camioneta Fue bastante Es una caja medianona Parecida a la de NP300 O una Hilux Puede soportar un peso de poco más de 1100 kilos Es decir Como unos 10 compitas tuyos Y además Hasta unas chelitas Es momento de presentarles El dueño de esta pichirila Entonces Iván ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien Iván es Mexa Él es de Tijuana Y acaba de adquirir esta chulada ¿Por qué vale 135 mil dólares Iván? Esta es la versión Cyber Beast Entonces Algo que podemos decir de ella Es que tiene tres motores Y la aceleración que tiene está increíble Va de 0 a 60 millas por hora En 2.5 segundos La versión Cyber Beast Literalmente es una bestia en aceleración Además Es una camioneta blindada Hicieron varias pruebas Donde literalmente Le disparaban a la camioneta Y no sufría daños Obviamente era un calibre bajillo Pero es un tanque eléctrico Pues Iván Vamos a calarlo Vamos a liberar a la bestia Y que salga todo bien Vamos a ver Ahora es turno de echarle un vistazo por dentro Y así es dentro de una Cyber Truck Como ven es muy minimalista Vamos a internarnos un poquito En los accesorios que vienen aquí en la camioneta Miren Aquí tenemos una guanterita Aquí podemos guardar más cosas Aquí podemos colocar las bebidas Y miren Algo bien chingón Si colocamos aquí nuestro teléfono Carga inalámbricamente Ahora la calidad de los asientos Miren Los asientos son muy cómodos Se ven y se sienten de muy buena calidad Aunque Los espacios son muy cortos Es decir Aquí en la parte de atrás Podemos darnos cuenta de esto La distancia que tenemos Del asiento de enfrente Y el asiento de atrás Yo mido unos 70 Pero a una persona Ya de más altura Le va a costar un poco Estar cómodo Aunque se disfruta bien La parte de atrás Es para tres pasajeros Donde también Se ve bien bonito El cielo azul Aunque para el conductor No lo va a disfrutar tanto Pero El parabrisas Es como detallero Miren nada más Lo inmenso que es El volante Como ven Tiene muy pocas herramientas Si se dan cuenta Para encender las luces Para bajar y subir volumen Ya que Todo se controla En esta parte En la pantalla Ya no tenemos La palanca aquí Que acá Que botones Todo Pero absolutamente Todo Se controla En esta pantallita Desde bajar Y subir la suspensión Cambiar de modalidades En ciudad En terracería En carretera Desde aquí Puedes controlar Toda la camioneta Aquí podemos ver Cuánta energía Tenemos de combustible Aquí podemos abrir La cajuela Tanto como la trasera Y la de enfrente Miren Vamos a abrir La de enfrente Open Y miren Ahí está Y también La cerramos Desde aquí adentro Miren Y ahí va cerrando Las luces también Miren Aquí las encendemos Pam Y ya prendieron Ahí se ve El icono Y miren Las apagamos Y ponemos Y ahí está Se apagaron Y no solo eso Sino que también Tenemos El entretenimiento Tenemos Netflix Amigos Tenemos Twitch Tenemos YouTube Tenemos TikTok A ver Vamos a ver Qué peli trae el Iván Miren Y pues nos aventamos Una peli No manches Quien lo diría Ya pudiéramos ver Una peli Mientras manejamos Ya que Si tú lo deseas La camioneta Puede manejarse solito Esta camioneta Es completamente eléctrica Muchos quizá no sepan esto Pero ya no cuenta Con un motor tradicional Ya no hay necesidad De echarle gasolina Tiene una autonomía De hasta 540 kilómetros Si Puedes manejar Sin problema Durante 500 kilómetros Sin necesidad De cargar las baterías Como ven En la parte de enfrente Ya no tenemos el motor Nada de que checarle El aceite Que echarle agua Al radiador Todo eso ya desapareció Todo es eléctrico Y miren Vamos a bajar El cofre Miren Iván nos va a hacer La demostración De cómo subir Y bajar la suspensión Vámonos De Están en entry Que es lo más bajo Para que entre A lo mejor Un garage chaparrito Pero vámonos A ver Y ahí está Ha subido la camioneta Y si tienen un garage chaparrito Le dan Aquí Para que nos podamos Meter Lo más bajo Para subir Y para el garage Ahora va a bajar Y ahora está bajando Miren Ahora sí Es turno De manejarla De sentirla De calarla ¿Cómo ves Iván? ¿Crees que entre Y nos rifiamos? Sí Facilito Es una experiencia Diferente Pero va a ser buena Muy bien Tenemos el coche Es momento Pisamos el freno Deslizamos el dedo Hacia la D De drive Y ahora sí Vamos a soltárselo Estoy un poquito nervioso Ahí va Oye Se siente como Un volante Como de go-kart Una cosa es que Si estás acelerando Y se lo sueltas La camioneta se hace Muy bien A ver Ahí está Miren Lo que les decía Desde la pantalla Tenemos el control De toda la camioneta Si queremos cambiar El modo Que sea modo sport Modo de ciudad O modo terracería Vamos a acelerar Un poquito Tiene un sonido Como muy futurista Ahí está Miren Vamos a 30 millas Por hora Y ni se siente Le damos acá Giramos Algo que les quiero comentar Es que la suspensión Está muy suavecita Es decir No se siente mucho Los desniveles Y es que La suspensión es de aire Me acabo de dar un tip El buen Iván Miren Aquí hay una función Bien interesante Miren ¿Cuántas cámaras tenemos? Esta es la cámara trasera Las laterales Y la de enfrente Esto está bien fresa ¿Quieren conocer la llave De la Cybertruck? Miren amigos Aquí está Si es una tarjeta Es un plástico Muy parecida Muy parecida Muy parecida a la de un banco Y miren Vamos a colocarla En la parte de en medio Y fíjense Ya están retrayendo los espejos Y Le picamos acá Pam Y ahí está Amigos No manches Que con esta tarjeta Podemos abrir el coche La nave Y también Con esta misma La encendemos O sea No hay necesidad de meterla A lado del volante Y girarla Solamente con el puro plástico Y bien Ha llegado el momento De recargar las baterías Y no es como la manera tradicional De ir a una gasolinera No Aquí Te parqueas en un cajón Conectas la manguera Tesla Y Vas a tener autonomía Durante unos cuantos kilómetros Dependiendo Cuál sea Tu modelo de tu vehículo Aquí está interesante Porque Aquí hay un botoncito Cuando acercas el cargador Presionas el botón Como por arte de magia Uff Se abre solito Te permite conectarlo Ahí está comunicándose Con el cargador Y una vez que está funcionando Va a quedar como verde Miren Ahorita está cargando la batería Y aquí nos aparece Toda la información Desde el tiempo Que se tiene que cargar Hasta Cuánta autonomía Hemos tenido Una larga espera De cuatro años Y pues por fin Ya tenemos juguetito Y la verdad Muy emocionados Se ve como el carro del futuro Realmente Como cuántas Cybertruck Crees que hay aquí en San Francisco Lo que nos dijeron En Tesla Fue que Hay menos de 10 Que se entregaron Esta fue la primer Cyber Beast Que se entrega Con tres motores Los demás fueron normales Entonces lo que más llega Se presiona el botoncito Jala Y ya Te fijas Se cerró solita Si es cierto No manches Les digo Esta es la camioneta Con más tecnología En todo el mercado Debo de confesarles Es que le batallamos Es que le batallamos bastante Para tener esta gran Oportunidad Mi van La neta Bien agradecido Por prestarnos Tatito tu camioneta Si ustedes quieren rentarla Aquí en la descripción Les dejo su contacto Y digan ¿Sabes qué mi van? Pues ahí me quiero dar un rol Por un día Entonces aquí les dejo El contacto de mi van Muchas gracias ¿Se podrá con el botón? A ver Vamos a intentarle No se puede cerrar Con este botón Miren Nada más Si es necesario Subirlo con la mano Pero no pasa nada Es la primera vez Que manejo un coche eléctrico Entonces aguas En mi van ¿Le piso entonces Hasta el fondo? Dale, dale Vamos aquí a aventarnos Una chicana Déjenme y me abro Siento que traigo Un camionetota ¿Lo traes? Si, la neta Fíjate que Primero Dios Vamos a comprarnos Una Cybertruck A ver qué tal nos va Ahí está Miren